Música Música Hola, hola, buenas tardes, pues mucho gusto, bienvenido a los Cloud Boys Es un gusto seguir con esta, como yo digo, este, como le he dicho que no nos deja, pero aquí estamos todavía Y felicidades, gracias por prestarnos a sus chavos y a este bonito deporte Bienvenidos y muchas gracias Música 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 ¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya somos listos Semana inaugural en las categorías infantiles de ONEPA 2022 Después de dos años de pausa Estamos de nuevo en actividades de las categorías infantiles Hoy, desde el Querétaro 2000 Cimarrones recibe a Cloud Boys Lomas Verdes en esta categoría infantil Triple A Ceremonia de Capitanes, Ceremonia de Volado Para definir Quien Tendrá la primera Oportunidad al ataque Y es Cimarrones Se reserva para la Segunda mitad El equipo de Cowboys Música 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 Listo para dar inicio al encuentro Es Roda Rodrigo Méndez Encargado de Pateada de salida Pilado de aire Viene la evolución por parte de Cimarrones Un buen regreso que está teniendo El equipo local Cimarrones A través de Víctor de la Vega Llegando a la yarda 45 desde ahí Cimarrones Con primer 10 Cimarrones parte de la yarda 50 El primer ataque en el encuentro Ajuste en la ofensiva Doble gemelo en la formación Para el Corabate Cimarrones Deciden ir por tierra Con el único corredor Que se quedó en el backfield Él es el que ataca Él es el que va A tratar de hacer daño A la defensiva De Cowboys El número 26 Marco Martínez Es el hombre de ataque terrestre En esta primera oportunidad Segunda oportunidad Y siete por avanzar Problemas por encontrar Oye Bola, bola suelta El balón lo mantiene En posesión Cimarrones Y ha sacudido De manera intensa Del corredor Martínez Alan Carrillo Es el que Taclea Y en Bola Marta Hay un testigo Alfonso Rivera Alfonso Rivera El hombre que comanda La ofensiva De Cimarrones Hombre en movimiento Con él el engaño Don Martínez El balón La carrera Pero vuelve a entrar La defensiva Y paran atrás Al corredor Martínez Lo paran atrás De la línea De golpeo Roda Roda nuevamente Haciendo aparición En el trabajo Defensivo De Cowboys Tercera oportunidad Largo por avanzar Alfonso se prepara Busca por la derecha Sigue rodando Sigue buscando Y le llegó el ataque Feroz Y sin piedad De la defensiva De Cowboys Braulio de Jesús Este hombre Que desde lo profundo Del perímetro Como saeta Sobre el coreback De Cimarrones Dos fingers Lo que coloca Cowboys En este equipo especial De regreso De pata de espejo El pateador Realiza El despeje Bastante alto Se quitan los finders Se quita todo el mundo Y ya agarra Antes de que el bote Perjudique a Cimarrones Primero y diez Para Cowboys En su yarda Treinta y cinco Es ahora turno Del ataque De Cowboys Número ocho En los controles Deja el corredor El pollo Carlos Domenico Deja correr A su compañero Terrestre Carlos El pollo En los controles Va para atrás Va por tierra Nuevamente Atacando Al centro De la defensa De Cimarrones Es el número Veinticuatro Pato Patricio Guadalupe Ataque terrestre Ataque de primer y diez Para Cowboys Aquí viene el pollo En los controles De Cowboys Nuevamente Por tierra Poco a poquito Moviendo las piernas Nuevamente Con Pato Pato Velasco Si viene la carrera El ataque es terrestre Y es de una yarda En esta ocasión Mueve la pelota Por tierra Número veintiuno Leonardo Carrillo Alan Es que le da Cuatro yardas En este avance terrestre A Cowboys Ahí está El pollo En los controles Engaño de carreras En el rolado Buscando el receptor Pero la defensiva Lo alcanzó Y no lo deja escapar Lo detiene ahí Gerardo Noriega Número ocho En el jersey Defensivo De Cimarrones Iván y Maximiliano Filters Colocados En equipo especial De regreso En la patada De despeje De Cowboys Tiempo Tiempo El oficial Le marcan Un tiempo Fuera Por parte De Cimarrones Bueno Aquí está La patada De despeje Listo El fildeo Problemas El balón Ya es controlado Coló un pañuelo Y por donde Caía el pañuelo Cimarrones Va a iniciar Una acera ofensiva Encajonada En su yarda Uno Allá va a salir De problemas Por tierra Cimarrones Una serie de cortes Sigue moviendo Las piernas Y este Veloz Corredor De Cimarrones Diego Pérez Cruz Saca de Tan complicada Situación de campo A Leia Cimarrones Jugadas Jugadas en serie Por parte De Cimarrones Ahora va a escopeta Busca por el lado Derecho En el rolado Se planta Suelta el brazo Se regresa El receptor Y es Incompleto Alfonso Rivera Tratando de Localizar Las manos De Leonardo Alarcón Pero en el cruce Estaba la defensiva Ahí pegadito Como estampilla Enrique Chiñas Para evitar La recepción De Cimarrones Aquí viene Alfonso Con la carrera Por el lado Derecho No va a ir A ningún lado No va a ir Muy lejos Vamos a ver Si le alcanzó Para el primer Diez En esta carrera De Leonel Martínez Tiene El balón De la yarda Diez y seis Primero y diez Para Cimarrones Y Alfonso Ya está Con Mejor posición De campo Más cómodo Para trabajar El ataque En esta serie Ofensiva El segundo Drive En el primer Cuarto Para los de Querétaro Allá va Alfonso Nuevamente por tierra Encontrando el espacio Moviendo las piernas Por fin le llega El tacleo Braulio de Jesús Es el que llega A parar La carrera De Diego Pérez Ahí está La Segunda oportunidad De Alfonso El pase al aire El pase completo Sigue de pie Moviendo las piernas Iván Pichardo Aguanta el contacto Y es La corrección Maximiliano De la Vega El hombre De la recepción De Cimarrones Alfonso Rivera De escopeta Pide el movimiento Del receptor interno Lado derecho Con el engaño Del receptor Por tierra Decide ir Con el corredor En la fila Diego Pérez En esta ocasión Moviendo por tierra El balón Alfonso Alfonso Allá va buscando El receptor Busca De este lado Derecho Pide pañuelo Pide pañuelo Marat Marat busca El balón Marat Pide pañuelo El oficial No lo concede Porque hace buena cobertura Enrique Chiñas En este pase Que buscaban De primer Segunda oportunidad Y Alfonso Alcanza a controlar El centro El balón La personal Porque perdió Un tiempo Tratando De que no se le fuere Lo vuelve A sus diagonales Y esto ocasiona Que venga Tercer oportunidad Para Alfonso Y compañía Cimarrones Lejos Del primero Y diez Alfonso Tiene tiempo Alfonso Empieza a ser presionado Soltó el pase Es completo El envío Dos fielder Lo que coloca Cowboys En esta Cuarta oportunidad Equipo especial De despeje Por parte De cimarrones A punto De bloquearle La patada Estuvieron Los Cowboys El bote No favorece Mucho A cimarrones Y Cowboy Regresa A la ofensiva En la yarda Cuarenta y siete Del terreno Que defiende Cimarrones Listo Listo el equipo de Cowboys El pollo Manda 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 Carrera Por el lado De la derecha Ahí la línea ofensiva No Vendrán Vendrán Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Busca Receptor Pase pantalla Aquí viene Aquí viene Alan Ganando yardas Después de la recepción Ya baja la defensiva Y frenan La carrera Que Iniciaba ya Alan Por parte De Cowboys Ahí va la carrera Inició ya El segundo cuarto Del encuentro Cero a cero El marcador En esta Injustil triple A El pollo En los controles Pollo para atrás Pollo con La entrada Del balón No hay mucha ganancia En yardas Para Cowboys El saque Esta raza Que intentaba Roberto Piña Tercera oportunidad El pase Del pollo El pase Incompleto Buscando De que lado A Roda Roda Méndez Que vuelve A aparecer En el ataque De Cowboys Lamentablemente En esta ocasión Queda incompleto El pase Cuarta oportunidad Busca Receptor Tiene al hombre Completo Sigue de pie Sigue moviendo Las piernas Cayo dentro De las diagonales Y es Roberto Piña Quien señala La recepción Y los seis puntos De la temporada Los primeros Cayeron para Cabolte Segundo Cuarto Del encuentro Ahí va la Patada Del punto Extra Aquí viene Aquí viene el intento La colocación Pequeños Titubeos Se resuelven pronto El extra Es bueno Así que ya son Siete puntos Para Cowboys Cero para Cimarrones En este Segundo Cuarto Del encuentro Listo Roda Para La patada De salida Ya abrieron El marcador Los Cowboys Ya tienen la ventaja En este Segundo Cuarto Cimarrones Ahora es el obligado A responder De inmediato En esta Primera mitad En la categoría Infantil Triple A Listo Para Abbas De Cimarrones De escopeta Acá viene Alfonso Rolando Entra La presión Y No puede Evitar El tacleo Y la persecución De Roda Defensivo De Cowboys Que lo echa Para atrás Alfonso Por más Que trató De buscar Receptor No lo encontró Y se tiene Que comer El balón Para no perder La ofensiva Listo Alfonso Para esta Segunda oportunidad Y largo Cerca de Veinte yardas Por avanzar Para Cimarrones Le muestran Disparos La defensiva De Cowboys Alfonso Vuelve a ser Capturado Suelta El balón En una especie De buscar El pase Incompleto Pero ya había Terminado la jugada Cuando soltó El envío Se ha complicado El ataque Aéreo Para Cimarrones Alfonso Alfonso Se mantiene De estopeta Gemelos Por la izquierda Si allá Rola Alfonso Suelta El envío Otra vez Voy a tener Problemas Le alcanzaron A pegar Roda Lo alcanzó A empujar De este lado Estaba protegido Para cualquier Situación Iván Pichardo Ahí era El hombre Receptor Que buscaba Alfonso Pero del otro lado Estaba El pato Pato defensivo De Cowboys Evitando La recepción De Pichardo Dos filters Lo que coloca La ofensiva De Cowboys Intentan bloquear La patada Se quitan Los filters El bote Lo dejan botar Le dicen que ya La agarre Porque ya no está Favoreciendo A Cimarrones Finalmente Es tocado Este balón Por parte De Romario Y Cowboys Regresa al ataque En la yarda 34 Del terreno Que defiende Cimarrones Aquí viene Coyo entregando El balón Al corredor Este sigue La vereda Que le abre La línea Ofensiva Y Pato Consigue Buen acarreo Terrestre Así viene Coyo Otra vez Con Pato Pato No defrauda La ofensiva De Cowboys Y a Cimarrones Le cuesta Trabajo Contener El ataque Terrestre De la visita De la visita Ahora si Consiguiendo Primer gol En este ataque Terrestre De Alan Y compañía Ofensiva El pollo Y la ofensiva De Cowboys Amenazan Con cruzar La línea De golpeo Y llegar Hasta las diagonales Pero Cimarrones Ahí Acerrado No dejar Pasar A nadie Pato Se queda Ahí atorado En la línea De golpeo Incluso Pierde Una yarda La ofensiva De Cowboys Ahí está De Copeta Pollo Busca el centro No encuentra Sale Rolado Al lado izquierdo Van por él Y lo capturaron Evita Que suelte El balón Y la defensiva De Cimarrones Mantiene Alejados A los Cowboys De sus diagonales Tercera oportunidad Y Esta jugada Resbalada Al lado Izquierdo Con piña Piña El corredor Y Romario Marín El defensivo Que frena La carrera De piña Aguantó Cimarrones Y Alfonso Regresa Sale Sale el escape Lado izquierdo Completa el envío Sigue de pie Y con el número 3 Diego Diego aguanta los contactos Aguanta los golpes Mantiene la vertical Lo más posible Y tiene el primer 10 Y tiene el primer 10 para Cimarrones Aquí viene Aquí viene El pase Es completo Alfonso encontró Al número 4 Y a pesar de la cobertura Se lleva el Oboide Y tenemos a Maximiliano de la Vega Con la recepción Cruza medio campo Y tiene el primer 10 para Cimarrones Aquí viene El número 2 en los controles Rompe contactos Sigue de pie Maximiliano le dio la bola a Diego Pérez Y Diego Movió las piernas 11 yardas para otro primer 10 Consecutivo en este drive En este drive Que está siendo el último Del primer medio Entre Cowboys y Cimarrones Tiempo fuera de Cimarrones Acaba la bola Maximiliano Ramírez Ahora en los controles De Cimarrones Suelta el pase Es completo Viene la recepción Se mete la yarda 8 Hay primero y gol para Cimarrones Y hay tiempo fuera Porque hay un jugador lesionado Pase completo con Marat Jaquín Que aguantó los golpes Y mantiene la posición Para el primer gol de Cimarrones En la yarda 9 Allá va Maximiliano El pase del escape Flotado muy alto Le complica el pase de Cimarrones Le complica la recepción A su compañero Le salió el escape Para el pase León León No puede acomodarse Para bajar el ovoide Maximiliano Nuevamente en el ataque Se acomoda bien la ofensiva Segunda y gol Suelta, no suelta Ya encontró el receptor Pase Incompleto Ahí se atraviesa a Chiñas Y evita la recepción por parte de Cimarrones Maximiliano Ahí buscando la opción del empate No encuentra, tiene que correr Busca el centro, ataca Pero se encuentra al linebacker A Manning Manning lo encontró de frente Y lo frena el quarterback de Cimarrones Listo Maximiliano Todo se pase, busca las diagonales No encuentra, viene por atrás Le pegaron Le pegan por el lado ciego Nadie pudo contener a Roda Y... Se va con las manos vacías Cimarrones Acarició la gloria por un momento Pero no concretó No concretó el pase en las diagonales Y nos vamos al descanso Marcador Play Pro Siete para Cimarrones Para Cowboys Cero para Cimarrones Categoría infantil triple A Categoría infantil triple A Semana inaugural Semana de reactivación En categorías infantiles de Onefa 2022 Listo para iniciar esta segunda mitad Cimarrones Abajo en el marcador Aquí viene la pata de salida La devolución por parte de Cowboys Bueno, regreso Se está escapando Nadie tiene nadie enfrente Lo van a perseguir Y hay una devolución En la pata de salida Iniciando el tercer cuarto del encuentro Pone seis puntos más en el marcador Alan Carrillo Que anota el regreso de Kikoff De ochenta yardas Y seis puntos para Cowboys Ahí va Cowboys Número cuarenta y siete Ganos diecisiete En el intento del extra Y Roda Roda concreta El inicio de Tercer cuarto con el extra Bueno Ya son catorce puntos Con el Cowboys Cero para Cimarrones En este Tercer cuarto del encuentro Bueno Aquí viene el equipo De Cimarrones A recibir La pelota Después de la anotación Recibida por Cowboys Roda El pateador De equipos especiales Ahora con situación De Kikoff Aquí viene Patada Ya la toman en la yarda quince Desde ahí la devolución Por parte de Cimarrones Y es el número uno Iván Pichardo Quien saca la bola La yarda treinta y tres Desde primera oportunidad Para Cimarrones Pase completo Ahí va ganando yardas Sigue de pie Le soltaron la bola La bola Queda libre La bola Queda libre Y Marat Le zafaron la bola A Jaquín Y recuperó la ofensiva Cowboys En este tercer cuarto Tiene nuevamente El ataque De manera Cortuita Cowboys Tiene primero y diez En su yarda cuarenta y nueve Es ahora Primera oportunidad Intentaba el pollo Buscar ahí A zona de flat El envío Es Incompleto Será Segunda oportunidad Y diez por avanzar Para Cowboys Pollo ya tiene Señal nueva Va y verifica El llamado La señal La comunica A la línea ofensiva Y receptores También Tienen la información Correcta Ahí está El pollo La escopeta Y se está escapando Número veintiuno Moviendo las piernas Acarreo de unas Quince yardas Por parte de Adam Pero Por la zona Donde cruzó Voló un pañuelo Vamos a ver De qué se trata El FAU Por personal Tacleo de la máscara Así que a partir Del punto del FAU Quince yardas Más En favor De Cowboys Es ahora Primera oportunidad Diez por avanzar El pollo Llevando otra vez A buen puerto Esta ofensiva Y marrones A tratar de frenar Antes de que cruce El plano De la zona Roja El pollo Deja por tierra Correr A tus compañeros De ofensiva Esperando que la línea Abra el espacio Segunda oportunidad Y Van por Pollo Aguanta el balón Y pase El pase Buscando a Roda Estuvo solo Pero le quedó lejos El envío De sus manos Ahí está El pollo Carlos Domenico En los controles De Cowboys En la ofensiva El pollo Manda Y allá va Esperando El receptor Solo Pero se mete La defensiva Le intercepta Y el pollo Ahora tratar De frenar A este corner Que se le metió En la trayectoria Del Oboide El número 7 Le regresa La posición Ofensiva A Cimarrones El hombre Que perdió La bola Jaquín Es el hombre Que recupera Para Cimarrones Y aquí viene La ofensiva De Cimarrones Sale el rolado Corenback El pase El centro Completo Con Jaquín Jaquín viene Tratando De vetear Los tacleos Y El envío Es completo El envío Es bueno Y el primero Primero oportunidad Con 9 yardas Aéreas Segunda Y falta Una yarda Para el primer Alfonso Rivera Viene de nuevo Van por esa yarda Van por tierra Y la consiguen Sigue de pie Moviendo las piernas Evitando tacleos Y es Pérez Y él consigue 6 yardas Para mantener El ataque con vida De Cimarrones Aquí va Alfonso Suelta el pase Va a la esquina Es completo El envío Y se escapó Y se escapó Ahí está En el marcador Cimarrones Con 6 puntos Conexión de Alfonso Con Maximiliano De la Vega Se abre el marcador Categoría infantil Categoría infantil Triple A Y va la patada de salida La bola La bola está libre El bote Complica un poquito La recepción A los finders Rodilla el pasto Así que la ofensiva Para Cowboys En este tercer cuarto Todavía Sale en su yarda 6 Bueno Se recupera El jugador El Cowboy Ya Fuera del campo Aquí inicia El Pollo Con el avance En zona comprometida Están encajonadas En su yarda 5 Segunda Y 10 Por avanzar El Pollo Va a entregar El balón Al corredor Se cierra La defensiva Y no hay paso Para el Pollo Y compañía Es este No lo sé Diego Pérez Quien frena El corredor De Cowboys Allá está El Pollo Tercera y Once Van por tierra Se complica Un poquito El drive Para Para Cowboys Es el número 54 El intentaba Llevarse la bola Por tierra Pero no puede El pingüino Conseguir Llegar al primer 10 Es cuarta Oportunidad Y la ofensiva Tiene que ser entregada Por parte Roda Roda El centro Se fue Se vuela Alcanzó A quedarse Con el balón Y a realizar Patada de espeje Roda Realizó Buen Despeje El bote Favorece un poco Una serie de cortes Por parte Del fielder De Cimarrones Que va a tener A Maximiliano de la Vega Con la bola Y el regreso En la yarda 37 39 Esto a esperar También La decisión Del pañuelo Que voló En el desarrollo Del cambio De posición Bueno Todo listo Para no tener Actividades Aquí viene Alfonso Vuelta Al lado izquierdo El pase Incompleto Se le cae La recepción Al jugador Número 4 Maximiliano de la Vega Se pierde La posibilidad De irse El primero y diez Segunda oportunidad Diez por avanzar Iniciamos Cuarto Cuarto Del encuentro 14 a 6 Lo gana Cowboys A Cimarrones Y en este carrero De Diego Pérez Tendremos Tres yardas De ganancia Para Cimarrones Alfonso Rivera Alfonso Rivera De escopeta Doble Receptor Por la izquierda Rola al lado derecho Alfonso no alcanzado Alfonso es capturado Alfonso no pudo escapar De la presión De Luigi Luis Allende Villafuerte Es el que persigue Es el que persigue Y es el que captura Al corebaco Alfonso En esta tercera oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Situación de despeje Aquí viene Alejar la bola De las diagonales El equipo de Cimarrones Y excelente patada Que la tome antes Y vamos a ver Si la tomó Justo en el Límite de las diagonales Parecía que se metía Pero no Alcanzan a dejar Encajonados A los Cowboys En su yarda 1 Y allá va a salir De zona comprometida Cowboys Con el pollo En una corebaco Avanzó Siete yardas Y ahora es Segunda y tres Por avanzar Para Cowboys Allá va el pollo Otra vez En la personal Pero en esta ocasión Le mandan la carga Y no puede pasar Más allá De la línea de golpeo Tercera oportunidad Y Una por avanzar Allá va por tierra Cowboys mantiene La ofensiva Mantiene el ataque Y es Patricio Guadalupe Pato Con esas tres yardas Primero y diez Para Cowboys Primera oportunidad Diez por avanzar Pato Pato En los controles Busca por el lado izquierdo Va con el receptor Va con el receptor Y largo Le quedó El balón A Roda Se quedó atorado En la trayectoria Del receptor O muy largo El envío Solamente en el campo Se sabrá En la semana Lo realizarán Y mejorarán Para el próximo encuentro Mientras tanto Es incompleto El pase Y entrará Segunda oportunidad Para Cowboys En este cuarto cuarto Segunda oportunidad Y Corre baja Aguanta Cercera oportunidad Cinco por avanzar Tiempo fuera Por parte de Cowboys Tercera oportunidad El pase Es interceptado La bola Se la lleva Cimarrones En el rebote Se lo queda Este pequeñín José Pablo Mendoza El hombre de la intercepción Listo El equipo de Cimarrones Tras recuperar La ofensiva Están en el yard De 40 Con primera oportunidad Alfonso Va al aire Revisa el campo No encuentra el receptor Va a correr Por el centro Y recorre 10 yardas 11 en total Para mantener La ofensiva Con Cimarrones En primer Y 10 Ahora va Suelta el pase La de izquierda Completo Acá viene A tratar de ganar Más yardas Pero la defensiva De Cowboys No se lo va a permitir Alfonso Alfonso El control del lado izquierdo Intentaba llegar Intentaba llegar a las diagonales Pero lo frenan Antes de que consiga ese objetivo Así que Diego Pérez Tendrá que buscar una tercera oportunidad Otras cuatro yardas Para primero y diez Ahí va La tercera oportunidad Cuando hay tiempo fuera Por parte de Cowboys Alfonso Alfonso Busca tres yardas Para el primer diez Por el bajo Aguanta Suelta el pase A las diagonales Interceptado Tiene la devolución Tiene la devolución Por parte de Cowboys Y es Chiñas El quarterback Que recupera la ofensiva Para Cowboys Primera oportunidad Diez por avanzar El pollo regresa Los controles Y el puro manejo De reloj Porque la ventaja La tiene Cowboys 14 a 6 En este cuarto cuarto La tercera En consistencia Ahí va la carrera Aguanta Y capturan Al pollo No se pudo deshacer Del ovoide Y es el número 52 De la defensiva De Cimarrones Quien ha sido El verdugo De corredores Y coreback De Cowboys Viene la devolución Por parte de Manning Manning es el que taclea Y Maximiliano de la Vega El chiller Que intentaba regresar La bola Se repite la corta oportunidad Aquí viene el chillo de aire Sigue de pie Va a llegar a la mierda 40 Con el máximo avance Maximiliano de la Vega No puede ir más allá Voló un pañuelo Ya en bola muerta Vamos a ver De qué se trata Este foul El castigo en contra De Cowboys Excelente posición de campo Para Cimarrones En la 25 Tiene la ofensiva Con primera oportunidad Alfonso baja El balón Al número 26 Que por fuera De los tacles Lado derecho Intentaba cruzar Y Lionel Martínez Cruzó la línea De golpeo Pero también Hay un pañuelo Sujetando en contra De Cimarrones 10 yardas Para atrás A repetir Primera oportunidad Allá va Alfonso Buscando por fuera Pero se encuentra Cowboys Y el balón Se mantiene Con Cimarrones Tiempo fuera Para indicarnos Que restan Dos minutos En este cuarto cuarto Alfonso En los controles Va para atrás Se planta Tiene el hombre Pero Maximiliano Tenía dos hombres Que lo estaban marcando Desde que salió De la línea De Screaming Tercera oportunidad Escopeta Corabac Busca el receptor Nuevamente A esta esquina Se acaricia la gloria Ofensivo y defensivo Y el Chiñas A punto de volver A interceptarle La bola Alfonso Que buscaba A su compañero Leonel Martínez Se queda incompleto Cuarta oportunidad Última llamada Última esperanza Para Cimarrones Cuarta oportunidad Alfonso Alfonso con tiempo Manda el pase Y es Incompleto Incompleto Primera oportunidad Diez por avanzar Rodilla al paso Segunda Y Doce por avanzar Van a correr Y en esta carrera No hay mucha ganancia Solo lo único que busquen Es acabarse el reloj de juego Los Cowboys Tercera oportunidad Y allá va Corey Váquez Nick Se está escapando Y Consiguió Alfonso El primer Y es Ayuda De la línea Ofensiva Y con esto Van a Mandar Formación Victoria A Catboy Vamos Con todo Primera oportunidad Diez por avanzar Consumiendo todo el reloj de juego Que se pueda Y allá otra vez El coreback Engañando Que se va a arrodillar Hace para atrás Y luego Ve el hueco Y ataca Consumiendo Hasta el último segundo Que se pueda En cada jugada Y Pues Ha sido todo Con el pie derecho Inicia la temporada 2022 En infantiles Cowboys Llevándose el triunfo En su visita En Querétaro Esta infantil Ciple A De Cowboys Gana 14 a 6 A Cimarrones De Querétaro Ciple A ¿A la pasión de los Ciple A Ciple A Ciple A Si Que se Ciple A De Ciple A Que se Ciple A De 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 Ciple A ¡Gracias por ver el video!